Según María Lucía de Higuera, coordinadora del Comité de Gestión del Riesgo del Municipio Dulce, los pronósticos señalan que aumentarán las precipitaciones alternadas con algunos días soleados. Tenemos una variabilidad climática, si ustedes se han podido dar cuenta, pues que hay fuertes precipitaciones, luego tenemos pues oleadas de calor, pero pues estamos esperando que el IDEAM nos manifieste hasta cuando va esta temporada, igual pues vuelve y se repite el tema de la temporada seca, que es finalizando ahora el año. La funcionaria insistió a las comunidades en atender las recomendaciones de las autoridades para prevenir emergencias por aludes, deslizamientos e inundaciones en sectores vulnerables del municipio. Afortunadamente las labores que realizamos de prevención de limpieza de quebradas, pues nos ha ayudado a que no tengamos hasta el momento ninguna situación de emergencia, digamos considerable. Entonces esas labores de prevención, de continuar con las, no botar la basura, que eso digamos toda esta parte de residuos óleos es bastante importante para el tema de prevención. Finalmente Higuera reiteró que la temporada invernal se prolongará hasta mediados de noviembre próximo, cuando comenzará la transición al verano de fin de año.